Bueno, hoy les voy a hablar sobre Robert Coach, uno de los principales aportantes al desarrollo de la microbiología. Él nace el 11 de diciembre de 1843 y fallece el 27 de mayo de 1910 a causa de un ataque cardíaco. Los puntos que se van a tratar en esta breve presentación es la temprana edad y su educación, la contribución a la microbiología, la investigación de la tuberculosis, los honores y premios que él tuvo, la vida personal y legado y las controversias que él tuvo a lo largo de sus investigaciones. La temprana edad y su educación Robert Coach nació el 11 de diciembre de 1843 en Klaustadt, Alemania. Él creció en una familia de mineros y se esperaba que le siguiera los mismos pasos que sus padres. Sin embargo, se dieron cuenta que a él le gustaban los estudios y se inclinaba mucho al interés por la ciencia. Después de completar su educación primaria, Coach asistió a la Universidad de Cottingen, donde estudió medicina y se graduó como médico. Luego pasó a estudiar a la Universidad de Berlín, donde estuvo expuesto al trabajo de alguno de los principales científicos de su tiempo. Las contribuciones a la microbiología Coach es mejor conocido por sus contribuciones en el campo de la microbiología. Él, en 1876, descubrió la bacteria que causa el ántrax. El ántrax es una enfermedad como un tumor que se da en la piel. Esta es una enfermedad mortal que actúa tanto en humanos como en animales. Este descubrimiento fue un gran avance en las composiciones de las enfermedades infecciosas y condujo al desarrollo de métodos para controlarlas y poderlas prevenirles. Bueno, Coach también desarrolló un conjunto de criterios conocidos como postulados de Coach, que todavía se utilizan hoy en día para poder establecer el agente causante de una enfermedad infecciosa. Estos postulados exigen que el microorganismo debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Deben aislarse del huésped y cultivarse en cultivos puros. Y deben ser capaces de causar la misma enfermedad cuando se introducen en huéspedes sanos. La investigación de la tuberculosis A finales del siglo XIX, la tuberculosis era una de las enfermedades más mortales del mundo. Coach decidió gran parte de su carrera al estudio de esta enfermedad y finalmente pudo aislar la bacteria que la causaba. También desarrolló un método para atendir las bacterias y para que estas puedan ser fácilmente vistas a través del microscopio. El trabajo de Coach sobre la tuberculosis sentó las bases para el desarrollo de tratamientos efectivos para la enfermedad, que ha salvado muchas vidas a lo largo de los años. Sus descubrimientos también hallaron el camino para futuras investigaciones sobre otras enfermedades infecciosas. Los honores y premios que obtuvo Coach Las contribuciones de Coach a la ciencia fueron ampliamente reconocidas durante su vida, pero en 1905 él recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo sobre la tuberculosis. También fue calardonado con la orden de mérito de Murcia y la medalla Copley de Royal Society. Hoy, Coach es recordado como uno de las figuras más importantes de la historia de la microbiología. Sus descubrimientos y métodos siguen influyendo en la investigación científica y la práctica médica en todo el mundo hasta el día de hoy. Su vida personal y delegado Coach estaba casado con Eman Frats, quien también era médico. Tuvieron una hija juntos. Coach era conocido por su estricta ética de trabajo y dedicación a sus investigaciones. Él murió el 27 de mayo de 1910 en Bethbend, Alemania. El legado de Coach sigue vivo a través de muchos científicos e investigadores que se han inspirado en su trabajo. Sus descubrimientos han salvado innumerables vidas y continúan dando forma a nuestra comprensión de las enfermedades infecciosas. Las controversias A pesar de sus muchos logros, la carrera de Coach no estuvo aislada de controversias. Algunos de sus métodos y hallazgos fueron criticados por otros científicos y fue acusado de priorizar su propia investigación sobre las necesidades de los pacientes que padecían enfermedades infecciosas. En particular, el trabajo de Coach sobre la cólera fue controversia, ya que afirmó haber encontrado la bacteria que causa la enfermedad, pero otros científicos cuestionaron sus hallazgos. Más tarde, se descubrió que había cometido errores en sus experimentos, lo que puede haber influido en sus resultados. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.